Mi Valera, tierra querida Valera, tierra querida, la de las siete y colinas Te saludamos cantando porque quieres alegría Hoy queremos ofrendar a nuestra ciudad querida Tu suelo es la bendición que nos regaló la vida Tu suelo es la bendición que nos regaló la vida Cantándote siempre yo viviré Valera, tierra querida 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 Báilalo Ciudad de grandes poetas, de músicos y cultores El calor de nuestra gente La historia musical es una marca con mucha historia musical Es un trabajo bueno maravilloso Se hace con mucho cariño No es por decirlo de esta manera algo difícil Así que bueno aquí estamos disfrutándolo Y al máximo todos en orquesta con tapada de Valera Esta es una previa a lo que será su 28 aniversario Con una única función a proyección para recordar Día, hora y lugar de este evento Si señor eso será el 13 de diciembre A partir de las 3 de la tarde En la casa de los saberes de aquí De la ciudad de Valera Ya lo saben no se lo pueden perder Con bueno mucha gente maravillosa Que nos va a acompañar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Que yo nunca había sentido Te lo juro por Dios Y hoy me encuentro enamorado Como niño en el salón desesperado Anhelando salir contigo Yo no quiero ser tu mejor amigo Dime tú cómo hago yo para olvidarte Si te pienso a cada instante Y de mí eres parte Cuando menos lo esperaba sucedió De repente su mirada me cautivó Su sonrisa me inspiraba el más grande amor Que yo nunca había sentido Te lo juro por Dios Y hoy me encuentro enamorado Como niño en el salón desesperado Anhelando salir contigo Yo no quiero ser tu mejor amigo Dime tú cómo hago yo para olvidarte Si te pienso a cada instante Y de mí eres parte Oye, don Sánchez Gózalo Sean bienvenidos una vez más A esta gloriosa y magnífica serie de entrevistas Al talento rangeliano Talento trujillano Del cual me siento orgulloso Y para mí es un placer Hacer estas cosas Porque me siento que es aportar Un granito de arena Para la cultura rangeliana Y estatal Para que tengamos un poquito más De proyección nacional e internacional Porque yo sé que muchos compañeros Y muchos compatriotas de nosotros Están en el exterior Y ellos ven Siguen estas entrevistas Soy testigo Y ellos le dan mucha nostalgia Y se sienten muy identificados Un saludo a todas esas personas Que están fuera de Venezuela Y nos ven Y sienten orgullo De nuestra música De nuestras raíces Y son fieles seguidores En esta oportunidad Nos encontramos en las instalaciones De Andrea Lounge Bar Le doy Un abrazo Y unas inmensas gracias Porque Siempre Nos han apoyado Y Al igual que Tuvimos un evento hace poco Aquí en octubre Del Urban Fest Pues Gracias a ellos Se han logrado muchas cosas Y espero que esto sea Una iniciativa A muchos proyectos futuros En cuanto a mi persona Y al talento Rangeliano Para que Estas empresas Como lo es Andrea Sea solamente el inicio De muchas más Y bueno Los invitamos A las instalaciones Queda En Betijoque Estado Trujillo En la avenida principal Más abajo Del hospital De Betijoque Un poquito más arriba Del terminal De pasajeros Entonces Se les hace la invitación Para que vengan a disfrutar De aquí Del ambiente Aquí se Se pasa Bueno Un día excelente En familia Con Precios Muy accesibles De los cuales La entrada El baño Está en Dos dólares Y tenemos Algunos precios La cerveza Está en Cero Setenta Tenemos Pizzas Que van Desde los 6.6 Desde los 5.5 Hasta 6.5 Hasta los Hasta los 12 dólares Tenemos Parrillas En 12 dólares Pasapalos Los Tequeños Que son muy Famosos De aquí Y Perros Calientes Tenemos Parrillas Whopper Bueno De todo Un poco Este Vengan A disfrutar Bueno Para comenzar Tenemos A un Gran talento De verdad Me siento Muy orgulloso De entrevistar A nuestro Cantante Leo Oria O como lo Conocen Leo Alex Para mi De verdad Me siento Muy agradecido Porque Hace tiempo Estábamos Coordinando La Entrevista Y finalmente Se logró Ya estamos En diciembre Y bueno Que La mejor Época La mejor Época Que Que podemos Realizar Esta entrevista Y bueno Venimos A conversar Con él A saber Un poquito De su Biografía De sus Proyectos De su Historia De sus Anécdotas De sus Anécdotas Que Yo sé Que al igual Que a mí Hay muchas Personas Que Que recordarán Que han compartido Con él Que Que se han Que han bailado Su música Tanto en Betijoque Como en Valera Como en muchos Sitios Este Dentro Como fuera Del estado Porque Leo Es Un cantante Muy grande Aquí En Aquí en Betijoque Y bueno Para comenzar Bueno Saludos Buenos días Buenas tardes Buenos días Buenas tardes Buenas noches Para la hora En que ven Este video Bueno Agradecido con Andrés Por esta invitación De verdad Que Te lo decía Esto es muy importante Poder resaltar El talento De nuestra tierra Que la gente Los conozca Darse cuenta El esfuerzo El trabajo Y la dedicación Que cada día Nuestros talentos Aportan Para el disfrute Y la felicidad De no solamente La gente de Betijoque Sino también La gente del estado Trujillo Y la gente De nuestro país Que es lo más importante Al igual que Nosotros Como artistas De la música Andrés Apoyarlo Porque es un talento Él quiere Aprender mucho Sobre este Sobre este ambiente De los podcasts Y de la radio Y eso es importante Es el aporte Así que de mi parte Un apoyo para Andrés Es de nuestra tierra Y hay que darle Ese valor Que se merece Bueno Muchas gracias De verdad Leo No sabes De verdad Me llena mucho Que tú Hayas A lo mejor Al principio Estabas un poquito Resectivo Viendo No pero Al principio Digo yo O sea Los principios Es como En primeras entrevistas A lo mejor Te sentías un poquito Vamos a ver Que es lo que está haciendo Este chamo Como que vea No me puedo Zumbar de una abeja Al barco así Sin saber Pero ya Yo creo que Leo vio Que de verdad Le he puesto Que incluso Dejé un tiempo De hacer las entrevistas Porque también Yo he tenido mis cosas Tengo mis ocupaciones Pero esto Lo estábamos Coordinando Como desde julio Creo Y Y bueno Yo me imagino Que al principio Pues no estaba Pero bueno Leo Se fijó Que estamos Vamos Vamos bien Este Leo Bueno Para comenzar No te me vayas A asustar Leo No Cuéntanos Sobre tus inicios De la música Que te inspiró A dedicarte A esta profesión Bueno Bueno Mi papá Inicios de la música Fueron en el estado Zulia Donde nací Y mi papá Pues Músico Locutor Desde siempre Esas fueron Las influencias Observarlo a él La inspiración Fue él Comenzamos Cuando teníamos Apenas 6 años Y él Ha sido Bueno O fue La parte fundamental De nuestro proceso En la música Digo nuestro Porque bueno La mayoría En casa Pues de alguna manera Hemos estado Ligados a la música Y él Ha sido La inspiración El inicio El origen Es una herencia Es una herencia Que él nos ha dejado A nosotros A sus hijos Y bueno Que yo he decidido Llevar un poquito Más adelante Un poquito Mucho Más allá De lo que De lo que se puede hacer Ya que es un legado Y los legados familiares Hay que Llevarlo lo más lejos posible Y que la gente Los pueda conocer Sentirnos orgullosos De eso Y compartirlo Con las personas Alegrar la vida De la gente Porque eso es lo importante En el músico Ese es el trabajo Original del músico Que es llevar Eso a la gente La alegría La felicidad Muy por encima Incluso De nuestras tristezas De nuestros problemas Hacerlos Olvidar de los problemas Exactamente Nosotros somos como El payasito Nos ponemos la máscara Y vamos a sonreír Sin muchas personas Saber lo que llevamos Por dentro Como dice la canción De Héctor Labono El cantante Perfecto 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 ¿Cómo describirías Tu estilo musical León? Oye Eso es una Eso es una cosa ¿Cómo te explico? Yo nací en el Zulia Yo nací En el estado Zulia Y para muchos Zulianos Para muchos maracuchos Pues la gaita Es lo principal La gaita La gaita Pero nosotros crecimos Con un hombre Que le gustaba Totalmente la música cubana Incluso en su sangre Hay sangre cubana Y ese fue el estilo Que nosotros escuchamos Lo que era la música cubana Cubana Hoy en día La guaracha Hoy en día Lo llaman salsa Pero en realidad La música cubana Es la guaracha El chachachá Este El son cubano El son montuno El merengue Todas esas cosas Es música cubana Bueno el merengue Más que todo es dominicano Pero en sí Es la salsa El nombre salsa Se le coloca en Venezuela Porque es como una mezcla Con una mezcla Ese título Se le coloca en Venezuela Pero en realidad La salsa Y toda esa rama Esa música latina Es música cubana Música cubana Como tal Entonces Fuimos escuchando eso La orquesta Aragón La Fania Escuchábamos también Celia Cruz Benny More Que eran los Orígenes O que fueron los orígenes En realidad De lo que es la salsa Y de la música Latina Más Bueno Conocida Y más candente Pues Y frutable en la vida Qué bien En qué te inspiras Al componer tus canciones Fíjate Como te decía ahorita De la salsa Mi estilo musical No es la salsa Como tal Muchos dicen Leo El salsero Y a pesar de que crecí Escuchando toda esa música Latina Mi fuerte Es la música suave La música romántica Los boleros Claro está Que también entran En la música cubana Pero más que todo Era la música La balada Así que bueno Soy salsero Porque me tocó Y al escribir Al inspirarnos Para eso Lo que venga Lo que sea Desde temas sociales Eres un artista versátil Eres un artista versátil Hay que trabajar Para ser un artista versátil Es importante Ser un artista versátil Y para escribir Para componer Lo que sea O sea Tenemos que inspirarnos Tanto en lo social Que es lo más importante Como en el amor En lo que sea Hasta en Dios O sea La música Para inspirarnos Llega ¿Sí? Hay compositores Que tienen la musa Viva todo el tiempo Hay veces que no Hay veces que se nos ocurre algo Y nos paramos Y grabamos un pedacito Lo que escribimos Para poder acordarnos De lo que estamos haciendo Pero nos inspiramos De todo ¿Sí? Principalmente Del amor Que es lo que más Se escribe Hoy en día Y es muy importante Comenzar O volver a escribir Cosas bonitas Para salvar Lo que es la música ¿Qué consideras Que ha sido El momento Más importante O significativo En tu carrera Hasta ahora? El más importante El más importante Fue conocer Al maestro Junior Valero De la orquesta Cuntapá Creo que Hacía falta Un cambio Venía de otra Orquesta maravillosa Que lamentablemente Bueno Por cuestiones De que cada quien Se fue Para otro país Hablamos un poquito De esa agrupación De la anterior Para los que no De Cuntapá Ajá Cuntapá Es una orquesta De salsa Guaracha Merengue Que tiene prácticamente Tiene 28 años De carrera Han incluso Viajado hasta Europa Holanda Alemania España ¿De qué localidad De la agrupación? De la ciudad de Valera ¿Sí? De la ciudad de Valera Creador de esta orquesta El maestro Junior Valero Son 28 años De carrera Una historia musical Es una marca Tengo entendido Que tú eres integrante Tú eres integrante De esa agrupación ¿Verdad? Sí, en estos momentos Soy cantante De la orquesta Cuntapá Soy vocalista Y bueno Es un honor Una de las cosas Más maravillosas Que me ha podido pasar En la música Además de Bueno Haber nacido de mi padre Es haber Entrado en esta orquesta Porque es una universidad En la que Bueno Están prácticamente Los mejores músicos Del estado Trujillo Y estar allí Eso es un honor Que te hayan llamado Para estar ahí Significa que bueno Que estamos haciendo Las cosas bien Una excelente labor Este Regálanos Las redes sociales Para que la gente Siga Este Esa agrupación Y tú Y las tuyas Tus redes sociales También Por la orquesta Cuntapá En Instagram A Cuntaporquesta Mis redes sociales Son Leo Alex Oria En Instagram También en TikTok Te vale Oria Y bueno Ahí pueden entrar Pueden visitar La página Y se van a dar cuenta De las cosas buenas Que tiene la orquesta Muy excelente Porque he visto Este El TikTok De Leo Y de la agrupación Y Maravilloso Y En el YouTube También En YouTube Están ¿Cómo es el YouTube? De la Orquesta Cuntapá Orquesta Cuntapá Y tienen de verdad Este Unos videos Muy bonitos ¿Verdad? Este Yo Ya Ya Visité Las diferentes Redes sociales Y espectaculares Excelentes Canciones Excelentes videos ¿Cómo ha Evolucionado Tu música A lo largo De los años? Oye Mira Mucho Este Los años Te ayudan a aprender A Hacer mejor Cada día Las cosas A estudiar Es importante Estudiar Y Al principio Bueno La música Ha ido Tomando aires Diferentes Nuevas fusiones Nuevas ideas Como le digo Siempre A mis compañeros Incluso a mis alumnos La música Se aprende Cada día Se aprende Cada día Se aprende Cada día Existen Muchas Cosas más Se siguen Descubriendo Muchas cosas Y Hemos aprendido A Como te digo A cantar De otras maneras A utilizar El ritmo De otra forma Y eso es Fundamental Le da Algo Que no es Que talentos O que cualidades Tienes ahorita En el presente Que antes No lo tenías Para Más o menos Hablando un poquito Sobre eso Que has aprendido Que Que sepas ahorita A no saberlo antes Algo así No sabía bailar Antes tenía Dos pies Dos pies Inquierdos No sabía bailar Ahora Bueno Ahora Este No es que bailó Tan perfecto Fue algo Que te costó Aprender Te costó Claro O sea Yo no sabía bailar Ni en pareja Nada Entonces Un salsero Que no sabe Que no sabe bailar Un salsero Que no baila salsa Eso Pero poco a poco Se ha ido aprendiendo Tampoco conocía Algunas cuestiones Rítmicas Cuando llegué A Cuntapá No fue fácil Tuve que aprender No la sabía No la sabía Tuve que aprender Muchas otras cosas En cuanto a la rítmica En cuanto a la música Porque como les digo Es una universidad A Cuntapá Es una universidad La música Tiene que estudiarse Es muy extensa Sí Tengo entendido Que también es escuela Hablando de eso Un poquito Sí señora Cuntapá Tiene una academia En donde yo soy El profesor de canto También piano Hay de piano Batería Percusión latina E incluso A Cuntapá Orquesta Y la academia Cuntapá Tienen la primera Orquesta infantil Del estado Trujillo Que se llama Mini Orquesta Cuntapá Que son puros niños Cantando salsa Merengue Y con el favor de Dios Muy pronto Podemos ver un poquito Más de estos muchachos El año que viene Tenemos un regalo Para todos Con respecto A lo que es La Mini Orquesta Cuntapá De alumnos De alumnos De la academia Las clases De lunes a viernes De 8 a 12 Y de 2 a 5 De la tarde De lunes a sábado Oído los padres Que están viendo Esta entrevista Entonces ya saben Dónde inscribir A los niños Para que aprendan Música ¿Cómo te ves Creciendo Y desarrollándote Como artista En el futuro? Mira Este Esa es una Esa es una Disyuntiva Que hay Porque una parte De mi mente Dice Bueno Vamos a llegar Lo más lejos posible Pero otra parte De mi mente Me dice Vaya jubílate Ya yo creo que Conchale jubílate Y descansa Vale Estamos allí Estamos observando Yo no creo Leo Yo no creo En la jubilación Yo de verdad Creo que Mientras que uno Tenga proyectos Y metas Eso es vivir Y Porque el que se jubila Pues Es como Una flor machita Creo yo No sé ¿Qué opinas? Yo opino Por ejemplo Jubilarme Sería No No dejar la música Pero sí dejar algo Para la juventud Por ejemplo Seguir dando clases Seguir enseñando Porque eso es lo importante Cuando uno tiene algo Y uno no lo enseña No va a funcionar Si nosotros Lo que tenemos Lo guardamos para nosotros Le estamos quitando La oportunidad A otras personas De aprender Y nos estamos llevando Un tesoro A la tumba Entonces Si llega el momento De jubilarme Sería de descansar De darme un tiempo En la música Pero de seguir enseñando De que nuestros muchachos Nuestra juventud Pueda aprender Este Y No solo aprender A la música Sino Adquirir Ese conocimiento Para que estén O aprendan Géneros musicales Con valor musical Que tengan Riqueza musical Que es lo importante Hoy en día Contenido Contenido y riqueza Sí señor Y riqueza musical Sí No sea algo Que se toque Tres tonos Cuatro tonos Mi respeto A la gente El reggaetón Pero Es importante Es importante Conocer Muchísimas cosas De la música Que Eso te puede llevar Mucho más lejos Excelente ¿Cuáles son Los mayores retos A los que te has Enfrentado Como artista Y cómo Lo has superado? Oye El mayor reto Para Para La música Es Bueno Enfrentar Enfrentar Muchas cosas En la vida Personal Para poder Lograr Estar bien En la vida Musical Ha sido Una Sí Ha sido Una gran batalla Me ha tocado Hacer papá Haciendo papel De mamá Para nadie Es un secreto Que nadie Nunca en la vida Va a poder Igualar Lo que es El trabajo De la mujer En el hogar Que Dicho Ya de paso La mujer Es el ser humano Más importante Del mundo Sin la mujer Pues el mundo No estuviera de pie Lamentablemente Bueno Hay mujeres Que a veces No tienen esa idea De la responsabilidad Que tienen O no tienen La idea Del don maravilloso De ser mujer Que tienen Ese rol Pero bueno Ha sido Duro Ser papá Haciendo papel De mamá De mis hijos Que si se enferma Que si tengo toque Cómo hago Cómo voy Tiene fiebre Muchas cosas Pero Gracias a Dios Ha sido importante Tengo Un Tengo un apoyo Maravilloso De mi pareja Que es María Elena Nava Quien Ha sido Un bastión En esto Y Ha sido Retos Que hemos logrado Hasta ahora Pasar Un abrazo Inmenso Para Marilena Nava Que también Es músico Y bueno Que les puedo decir Durísimo No tengo palabras Excelente Bueno Te voy a confesar algo Leo Cuando empezamos La entrevista Estaba un poquito Tenso Pero ya estoy Más Ya me estoy Sientiendo Más cómodo Este Podrías hablarnos Sobre tus Influencias Musicales Y cómo Han Impactado Tu estilo O sea Esta pregunta Es parecida A la anterior Pero esta es Más directa Hablando De Tus Influencias Musicales De Artistas Nacionales E Internacionales Bueno Oscar De León Dimensión Latina Buena Vista Social Club Benny More Celia Cruz Por Por Fibaloa Y sus Adolescentes Sí O sea Esa ha sido Mi influencia Jesús Ramón Ori A mi papá Esa ha sido Mi influencia Musical Argenis 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 Carrullo Huaco Neguito Borjas Todo lo que Tenga que ver Con la Tierra Zuliana Todo lo que Tenga que ver Con el Estado Zulia Con Maracaibo Los hermanos Borjas La familia Borja Esta gente De Fricor Venezuela Hoy en día Que son Todos Son todos Zulianos Son muchachos Bueno Todo eso Es una Influencia Maravillosa En la vida De cualquier Músico Pero bueno Para mi Genial Excelente De verdad Que yo Pienso En esas Agrupaciones Y si Te relaciono Mucho Con ese Estilo Musical De verdad Que si Es algo Que está Aquí Zuliano Tiene Algo Muy Muy Como le Digo Muy Normal En el Zuliano Eso Está Aquí Muchas Voces Muchos Estilos Se parecen Porque es Algo Nato El Zuliano ¿Cuál es tu canción Más conocida Y cuál Es la historia O mensaje Detrás De dicha canción Bueno La canción Más conocida No es mía Yo la intérprete La grabamos Con la orquesta Son clases Del Dividive Se llama Mi ilusión La pueden buscar En Youtube Está el video allí Que lo grabamos En 2016 Es una canción Del amigo Eber Moreno Y León Sánchez Música Y arreglos Del maestro Nervyn Naranjo De la orquesta Son clases Director de la orquesta Son clases Es la más conocida Pero tiene Un mensaje Muy bonito Un mensaje De amor Hacia una Jovencita Y hay una parte Que dice Que como niño En el salón Como niño En el salón Que está enamorado Como niño En el salón Desesperado Por conocerla Y este Los invito A escucharla Está en Youtube Es mi ilusión Tú no te me vas a salvar León Yo te dije a ti Que nos Que nos Ibas a regalar Un pedacito De una canción Así que Por favor Si no hay mucha molestia Complácenos Con un pedacito De esa canción Es mi ilusión Mi ilusión El coro Te dice Cuando menos Lo esperaba Sucedió De repente Su mirada Oye Ya va Que no me acuerdo Hace mucho tiempo El coro es Y hoy Y hoy Me encuentro Enamorado Como niño Del salón Desesperado Anhelando Salir Contigo Yo no quiero Ser tu Mejor amigo Dime tú Cómo hago yo Para olvidarte Si te pienso A cada instante Y de mí Eres parte Por ahí La primera parte No la recuerdo Mejor la escuchas En Youtube Más fácil No te me vas a salvar Cántanos Otra canción Leo Otra Mira Hay una que Es social Esta es mía Muy pronto La vamos a sonar Por allí Y tiene un mensaje De Junta Paco En el favor de Dios Tiene que ver mucho Con el papel De la mujer En la vida Un consejo Un llamado A este ser maravilloso Como es la mujer Y dice Que triste Que para ser feliz Tú tengas que apagar La luz de otra persona Que para construir Tu propio porvenir Te robes el de otra Que no te creas capaz De encontrar un amor Que sea tuyo Y de nadie más Eso te hará sufrir Una condena eterna De triste soledad Que triste Que para ser feliz Tú tengas que apagar La luz de otra persona Que para construir Tu propio porvenir Te robes el de otra Que no hayas aprendido De lo que has vivido Y vuelvas a caer En ese error tan cruel Que mata a una mujer Al ser la otra Ese es un tema Que bueno Muy pronto Lo vamos a escuchar Es un mensaje Directo Muy directo Para la mujer La mujer es algo muy importante Y tiene que respetarse A sí misma Así es Así es ¿Qué papel juega tu región Betty Joque Valera Y Trujillo En tu música Y cómo ha influenciado En tu carrera? Bueno ¿Qué te puedo decir? Betty Joque Es un pueblito Que me adoptó De aquí puedo rescatar A talentos como Emilio Benítez Emilio Benítez No, Emilio Viloria Perdón Saludo a Emilio Benítez Pensándolo Amigo Emilio Viloria El Purro También a Simón Viloria A quien bueno Le debo mucho Fue el primero Que bueno Que me ayudó A salir A conocer Valera Al profesor José Monagas Quintero Tremendo Sí señor Ojalá se me diera Algún día Sí Tiene que hacerlo Lo vale También ¿Qué te puedo decir? A Icto Arevalo Con quien he compartido Y bueno Eduardo Alburua Que vivió Mucho tiempo Acá en Betty Joque Pero bueno Estos son los que Más puedo destacar Hay otras agrupaciones A las que pertenecía A las que le agradezco Muchísimo A la Inni Bastida A los grupos De Gaita Sin embargo Creo que estos Que te acabo de nombrar Son los que han sido Parte importante ¿Sabes? De Armato también El profe de Armato Nunca hemos podido compartir No Nunca hemos podido compartir Sin embargo Mi respeto para el profe Pero las personas Que las que Siempre estuvieron allí En mi crecimiento musical Son las que acabo de nombrarte Betty Joque Y bueno Con respecto a Betty Joque Valera Trujillo Ojalá En Betty Joque Se apoyara más El talento Por eso te decía Ahora Hay respuestas Que no van a gustar mucho Pero creo que No valoramos En Betty Joque El talento Que nosotros tenemos ¿Me entienden? Deberíamos Apoyarnos más Sí señor Hay que valorar más El trabajo Hay que valorar más Lo que tenemos A veces Sentimos como Un poquito más De resentimiento Como que De molestia Por el logro De las personas Que están De nuestro pueblo Que van por fuera Y que ponen El nombre El pueblo En adelante Y no Y no No sé Es como Como molestia Tenemos que Agradecerle a Dios Que esas personas existen Sentirnos orgullosos De eso Y no Sentir ese resentimiento Eso va a nivel de todo A nivel cultural De verdad Betty Joque Necesita rescatar Ese nivel cultural Respetar Valorar a nuestros músicos Tenemos artistas maravillosos Y no se les toma en cuenta Claro Cuando te digo Betty Joque Formé parte De agrupaciones Como Revelación También El Glenn Y Bati De Aguateque Show Pero No podemos Regalar el trabajo Saben Tenemos que valorar eso Tenemos agrupaciones buenas Valorarlas Siempre pensamos En lo de afuera Antes de lo de acá Y Creo que Bueno yo lo tengo que decir Amo Betty Joque Mi pueblito Porque aquí Me adoptaron Pero tenemos que Darle un ojo a eso Creo que me he sentido Más apoyado Revisarnos Si tenemos que revisarnos Como sociedad Si señor Como sociedad He sido más valorado Y más respetado En la ciudad de Valera Que en Betty Joque No es tanto A nivel de De artista Eso va a nivel Social Social General Entonces vamos a revisarnos Vamos a Vamos a Autoanalizarnos Después no podemos Estar molestos Porque escucho comentarios De gente que se molesta Porque Leo está No La idea es que Tenemos que valorar Lo que tenemos Y no es posible Que la gente Que está por fuera En otros En otros estados En otros municipios Nos valoren más Que la propia gente Que dicen Es verdad Dicen por ahí Que nadie es profeta En tu tierra Pero uno tiene Siempre En la vida Que romper Ese dicho Tenemos que valorar Lo que tenemos Aquí hay artistas Buenísimos Y los desvaloramos De tal manera Que Después cuando estamos Afuera Y no queremos Venir para acá Entonces nosotros Somos los malos Sí, sí Tienes mucha razón Con eso Leo ¿Tienes algún ritual O proceso creativo Para componer tu música? No, no Nos despertamos en la mañana Si hay una idea La hacemos Si estamos durmiendo Y algo se nos ocurre Un sueño Nos paramos Lo grabamos Y luego lo terminamos Pero si hay un lugar Que uno como que Lo utiliza mucho Que es el baño Ahí como que la musa Se alborota más O sea, entonces Nos sentamos en el baño Aprovechamos esa acústica Que tiene el baño Para escucharnos mejor Que qué cosa Para aspirarnos Y escribir una canción Nos vamos para el baño Excelente Excelente Este Estamos en vivo Estamos en vivo Y directo ¿Cómo ves la industria De la música Hoy en día? No existe Para mí no existe Estamos Otorgándole premios A personas Que no se lo merecen Como te digo Géneros musicales Pobres En música Letras Que no tienen Contenido Mucha vulgaridad En ritmo Y En ritmo y letra En ritmo y letra En ritmo y letra Muy pobre Incluso Si ven por ahí Una entrevista De Arcángel Que es reguetonero El mismo lo dice El mismo dice Que El género de reguetón Es un ritmo muy pobre Musicalmente Entonces Lamentablemente Lo acabo de decir hace poco El mismo lo acaba de decir Yo creo que Es algo que no Que no es secreto Ni siquiera Para los que hacen El reguetón Lamentablemente La industria musical Es plata Es dinero Es lo que aportas En entrada En Spotify En las plataformas musicales No pero es que Yo te digo Entre menos Ellos inviertan Pues es mejor Para ellos Exactamente Entonces Creo que está muy pobre La industria musical Nombrar A este señor Como el rey del pop Para suceder A alguien Que lo hizo Todo en toda la vida Que no tiene igual Es absurdo Hay otro Que también es El nuevo Juan Graviel No, de verdad que Que está completamente Desvirtuada La nueva Esta nueva era De la industria musical En el mundo No solamente en Venezuela Sino en el mundo ¿Qué consejo darías A artistas jóvenes Que están empezando En la industria? Estudien Estudien música Estudien canto Aprendan Cómo se canta Qué es lo que produce El efecto del canto Qué factores Utilizamos En ese En ese En este Hermoso En este hermoso talento Que tenemos como cantantes No es solamente Lanzar y cantar Tres notas Y ya somos los mejores Es imposible Sí Hay mucho Lamentablemente Hay mucho Nosotros le llamamos Monstruos Que ya se creen grandes Porque cantan Tres notas Y no les va bien Entonces es importante Estudiar Para llegar lejos Para poder llegar A un punto más Importante Tenemos que estudiar Tenemos que sufrirlo Tenemos que aprender Y sobre todas las cosas Tener mucha humildad Sí Tenemos también que aceptar Que hay lugares Que para poder llegar allá Tenemos que forzarnos Sí Y que tenemos que luchar Para llegar Nadie es perfecto Sí Y para llegar ahí Tenemos que caminar Por un camino fuerte Pero la idea es Mantener la humildad Estudiar Por sobre todas las cosas Estudiar Eso es el secreto Estudio 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 de la música ¿Cuál ha sido Tu mayor logro? No ya Esa Esa me la respondiste ¿Cómo has logrado Mantener tu conexión Con Betty Hawke A lo largo de tu carrera? O sea La conexión Oye bueno Porque vivo acá Vivo en Betty Hawke Vivo en Betty Hawke No Lamentablemente En la parte musical No estoy Como te digo No se toman en cuenta Hay artistas Que no se nos toman en cuenta En Betty Hawke Triste ¿Sí? Y cuando se nos toman en cuenta Se nos toman en cuenta Para cosas que no tienen Ni siquiera sentido ¿Me entiendes? Igual en la formación De los niños De los artistas De los niños en Betty Hawke Eso necesita Más atención A veces Te lo pongo de esta manera Corazón Llanero Y esos eventos Colocamos Jurados Y personas Que no están preparadas Para preparar esos niños Para ayudar a esos niños Y cuando van esos niños A presentar en otra parte No salen bien parados Y es porque No estamos preparando A nuestros niños Desde pequeños Entonces ¿Hemos hecho mucho De esos llamados? Lamentablemente Esperemos a ver Qué ocurre en la vida Así que ya saben A todos 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 los factores Y actores Culturales De nuestra sociedad Trujillana Y Betty Hawke Tenemos que enseñar A nuestros niños Bien Y los que preparen A nuestros niños Tienen que ser personas Que estén bien preparadas No podemos Crear monstruos Ese es mi 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 consejo Yo sé que Caigo mal Pero es mejor Ser sincero En la vida Porque así evitamos Que nuestros hijos Nuestros niños Más adelante Tengan decepciones Son niños Que pueden llegar A lograr Cosas maravillosas Y se decepcionan Y entonces Lo dejan hasta ahí Y no avanzan más Bueno aquí En esta entrevista Tenemos un poco de todo Porque Verdad Las cosas hay que Hay que decirlas Y bueno Lo que Eh ¿Cuáles son Los Tus Tus proyectos futuros En cuanto a Proyectos musicales Llámese Canciones Llámese Videos Llámese Conciertos Este Presentaciones Hablando un poquito De eso ¿Qué Tienes de aquí En adelante? O sea ¿Qué planes hay? Bueno tenemos Afortunadamente Tenemos Toda la Todo el mes De diciembre Copado Creo que terminamos El 30 En el favor de Dios El último toque De la orquesta Es el 30 De este año Dando un poquito De 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 Hablando un poquito De la gira O sea Como de esas Presentaciones Oye Bueno Ahorita El viernes Estaremos En el Dividive El sábado Estaremos En la ciudad Valera En un centro Muy importante En un restaurante No puedo decirlo Por la cuestión De la publicidad También estaremos El domingo Creo que estaremos En el Club Talbén Y la semana Que viene Son varios toques Privados De empresas Privadas Y el 30 Regresamos Nuevamente Al restaurante En la ciudad De Valera La mayoría De los toques Son toques De empresas Son toques Privados Para las empresas Son toques Privados Sí Son toques Privados Este Leo Te vi Recientemente En En el encendido De luces Hablando un poquito Sobre eso Bueno Estuvimos allí En la plaza Rangel En el encendido De luces Apoyando a mi hermano Julio Flores Quien Bueno Con mucho cariño Con mucho esfuerzo Junto a su equipo Y a otras personas También Del ente Gubernamental En el que trabajan Que Bueno Se esforzaron muchísimo En colocar la luz En poner bonita La plaza Y bueno Acabe Felicitarlos A todos ellos Bueno A enseñar Y señor Y bueno Que te puedo decir También Darle A la alcaldesa Sonia Silva Su 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 Reconocimiento De verdad Que Ha hecho Un gran esfuerzo Por nuestro municipio Hay que decirlo No hay que negarlo Sí Hay que hablar Con la verdad Sí Lo ha hecho Eso es importante Nosotros como Vestijoqueños Yo lo he reencauchado Pero Vestijoqueño Tengo que decirlo Vestijoque Que se ve Un poquito Más bonito Un poquito Si se ve el cambio En la calle Las calles más bonitas Hay cosas que bueno Son difíciles de sobrellevar Pero El tiempo Nos ha regalado La oportunidad De ver Vestijoque un poquito Mejor Algo mejor Y eso hay que aprovecharlo Dios quiera Que podamos seguir así Y bueno Ese día teníamos mucho tiempo Que no cantábamos juntos Julio y yo Conformamos aquí Conformamos una agrupación Que se llamaba Son Compadres O se llama Son Compadres Siempre estábamos juntos Ha costado muchísimo Porque dentro de la orquesta Con tapas Hay una cláusula Que no permite Que los cantantes Toquemos en otras agrupaciones Cabe destacar Informarles Que la orquesta Con tapas Es una empresa Privada Es una empresa A nivel profesional Que tiene cláusulas Y que lamentablemente Pues tenemos Lo que queremos participar Queremos estar allí Tenemos que llevar Nuestras normas Entonces ha sido difícil Poder participar En otros eventos Con otras agrupaciones Si puedo hacerlo De manera solitaria Si me invitan solo Puedo ir solo Pero no puedo cantar En otras agrupaciones No porque como dicen Que se me subió el ego No Sino que es una cláusula importante Si tu trabajas Para una empresa No puedes ir a tocar en otra Porque bueno A forma de imagen Se ve Se ve mal Y es algo que yo quiero aclarar Y quiero decirle a todos Este El estar en Acuntapá El tocar a nivel profesional De tal forma No me hace más que nadie Yo no soy más que nadie Yo solamente soy un cantante Haciendo un trabajo Para una empresa Eso Si eso da reconocimiento Eso es muy bonito Que la gente te reconozca Pero Este Eso de la fama O que es famoso Eso no existe Si eso existe Para los artistas Que quieren ser de esa manera Yo no Yo soy una persona Común y corriente Que hago un trabajo Que me gusta cantar Que me gusta disfrutar Este Trabajo para esa empresa Comparto con mis amigos Con mi familia Pero a mi me importa Ser mejor que nadie Si A mi me importa Ser mejor que yo mismo Cada día Aprender muchísimo más Este Siempre voy a seguir Siempre voy a seguir Siendo el mismo Y yo quiero que eso Lo tengan en cuenta Hay simplemente cosas Que a nivel profesional Como te digo De esa cláusula Uno tiene que respetar Porque si Claro Si tú trabajas Para una clínica Por ejemplo Y te quieren contratar Para otra clínica Tú sabes que no puedes hacerlo Porque trabajas para eso Entonces ese es el detalle Leo Alex Oria Sigue siendo el mismo La misma persona Este Y cada vez que yo quiero Aportar algo Para mis compañeros Que cantan acá Es con todo Con mucho cariño Para que aprendan Así como yo he adquirido Conocimiento de otros maestros Cuando llegué a Valera La orquesta con Tapada Me faltaba muchísimo Y ahí he aprendido muchísimo Y lo mejor es Que lo que uno aprenda Uno pueda aportárselo A lo demás Es una colaboración A tu comunidad Exactamente Lo que hiciste Fue una colaboración A tu comunidad aquí Este es un llamado Para mis compañeros cantantes Del municipio de Rafael Nangel Este Si yo te aporto algo Si quiero ayudarte No es por creer O querer ser mejor que tú Sino para que tú Puedas llegar Lo más lejos que puedas También Y tener estas oportunidades Que otros hemos tenido ¿Cuáles consideras Que son Los mayores desafíos Para los artistas regionales En Venezuela? La industria La industria musical El poder pegar Lamentablemente para pegar Si no tienes plata No pegas ¿Sí? Hay algo que llamamos Payola Payola Tú pagas Yo te sueno Mientras más me pagues Yo te sueno ¿Sí? Y hay artistas como Bad Bunny Como Maluma Estos artistas pagan eso ¿Me entienden? Entonces Por eso suenan Y suenan Suenan tanto Te pagas Y suenas Y suenas Que eso va a tu cabeza Y la gente Pues lo tararea Porque es prácticamente Propagandístico Te dan Te dan Te dan Te dan Lo escuchas Cada rato En la radio Y entonces Eso te ¿Va directo al subconsciente? Sí, va directo al subconsciente Eso es una sublime O sea Un mensaje subliminal allí Entonces Lamentablemente Los artistas hoy en día Para pegar Necesitan Este Plata ¿Sí? Un buen productor Un buen manejador De redes sociales Un manager Marketing digital Porque ahora Todo es digital Y es un esfuerzo Es un equipo Un equipo de trabajo Claro Y es un trabajo muy difícil A Capela A Micro TDAH Lo han logrado Se han esforzado muchísimo Han pegado Porque A ellos Ellos han Tienen Por ejemplo Micro Tiene padrinos buenísimos Y tiene un talento inigualable ¿Saben? El talento de Micro Ha hecho Ha sido tan grande Que él ha pegado Por su Por su talento Por su empuje ¿Sí? Y Y no es suerte Lo que Micro ha tenido Sino éxito A Igualaca A Capela es uno Para mí Uno de los mejores Micro ¿Cuál que empezó cantando En los buses de Mérida? Exactamente Micro TDAH Y está Capela Que para mí Uno de los mejores Raperos De Venezuela Y de Latinoamérica Ganando Bueno Red Bulls Batallas de Gallo De FMS O sea Es uno de los mejores Entonces ellos Con ese talento espectacular Han logrado Llegarles lejos Y no ha sido Por pagar Sino porque de verdad A la industria A la industria Al verlos ser Tan maravilloso No les ha tocado Más remedio Sino que tenerlos Entonces Hay que trabajar muchísimo De manera de que A la industria No le quede más remedio Que decir Este es un talento Hay que tenerlo No hay que No tiene que pagar No ponlo Si Y utilicen las redes sociales Hay que utilizar las redes sociales Para mostrar El talento que tienen Es lo que hay ahora Para hacerlo El que no ¿Cómo dice? Que no se No se No se muestra No se muestra No vende No vende Si Y este Traten de estar allí Pero también Tener cuidado Porque como dice Residente René Pérez Joglar Las redes sociales No determinan El calibre De una persona Sino el talento Que tiene Ok O sea que tienen que De todas maneras Tratar de manejar Todo eso Bueno Aunque hay personas Que no tienen talento Pero manejan Excelente Las redes sociales Y entonces Todo es relativo Si no tienen el talento Pero tienen una imagen Y saben como manejarlo Si Este En mi caso O tal vez tienen los contactos Exactamente Y en mi caso Por ejemplo En mi caso Yo trabajo en una En una empresa En una orquesta Y mi imagen Es en la empresa Es en la orquesta No soy un solista Por eso no me ven por ahí Haciendo cuestiones solo O el artista solo Sin embargo El que te conoce Sabe Exactamente Pero no soy un artista Solista Soy un cantante Un vocalista De una agrupación Muy prestigiosa del Estado Pero no soy un artista ¿Cómo le digo? Solista ¿Sí? Por eso mis redes sociales No me ven Aunque tus comienzos Fueron solistas Este Mis comienzos No Siempre he pertenecido A agrupaciones Mi idea de ser solista Aún no No está Porque creo que todavía Me falta aprender ¿Sí? Y para poder llegar A ser solista Hay que aprender muchísimo Esto es un mensaje Esto es un mensaje a muchos solistas Que están por allí Que hay que trabajar Que hay que estudiar Para poder mejorar Para poder estar A la altura De lo que ustedes Quieren lograr ¿Cuál es el mensaje O la temática Que más te gusta Transmitir A través de tus canciones? Lo social Me gusta mucho Que lo social Este Me gusta mucho También Los temas de amor Es muy bonito Transmitir Llevar Lo que es el amor Y lo social Por ahí hay un tema En internet también De la orquesta Cuntapá En su versión internacional La orquesta Cuntapá Tiene una versión internacional Es la orquesta Yulatin Es la misma orquesta Pero es para afuera Para otros países Y hay un tema Muy bonito Estamos en Navidad Nosotros Hay un tema Muy bonito Que se llama Noche de Abril Un tema mío Interpretado por La vocalista De la orquesta Y pueden buscarlo También Pero siempre Mi música Va al amor Y al mensaje social No, excelente Excelente De verdad Me siento Complacido Agradecido Y bueno Orgulloso De que Entreviste Al gran Leoria De verdad Me siento A Leo Bueno Para mí Para mí eres grande Porque Desde que tengo Uso de Razón Desde que te conozco Ya tú eras Eras Leo Oria El cantante Desde que te conozco Si tenemos 46 años Tengo 46 años Tengo 46 años Y tengo 40 años Prácticamente De carrera Empecé a los 6 añitos Y en esos 40 años Hemos aprendido Muchas cosas ¿Saben? Y falta por aprender O sea Son 40 años Hermosísimos En la música Donde he conocido Gente espectacular Mi hermano John Matthew Sánchez La gente Son clase ¿Qué les puedo decir? Miren Mucha gente Especial Betijoque Tiene mucho que ver Mis amigos De la música Tienen mucho que ver Mi hermanito Víctor Sarmiento Conocido aquí como Pan Quemado El maestro José Amaya Este El profesor Víctor Julio Viloria José Monagas El profesor Manuelito Mateus Dios mío Tenemos que rescatar Nuestra gente En estos 40 años Que tengo 46 años Puedo decir Que Betijoque Me ha dado la oportunidad De aprender De gente maravillosa De aquí Si no solamente De lo que pude aprender En el Zulia Sino de la gente Del pueblo betijoqueño A la que le doy muchísimo Mis artistas favoritos Son los originarios De nuestra tierra Y que tenemos que rescatarlos Tenemos que por lo menos Hacer un museo Un lugar donde esta gente Sea reconocida Donde esta gente Se pueda Nos podamos acordar De ellos Todos los años Hacer un premio Premio Manolito Mateo Premio José Monaga Es importante Por Dios Que nosotros Como músicos Recordemos A esta gente Que Que han sido Los artífices Del arte Y de la cultura De nuestro municipio En cuanto a lo musical Me parece Una excelente Idea esa Y es algo Que se podría hacer Si cada quien Ponemos De nuestra parte Este Bueno ya Para culminar Pues Les hago La invitación Para que Vengan A A estas instalaciones Andrea Launch Bar Excelente ambiente De verdad que Aquí hay una Excelente atención Este Siempre Con la mejor Disposición Vengan a disfrutar Vengan a bañarse En la piscina A tomarse Un coctelito Comerse Unos toqueñitos Este A bailar A escuchar Aquí Vienen también Música en vivo Este DJ Siempre hay eventos Los pueden seguir Como Andrea Launch Bar En Instagram Este Vengan Y también Este Se me pasó Al principio De la entrevista A nuestro Patronicionador Que es Supreme Barber La Barbería De Guillermo Nava Con excelente atención En el callejón Del hospital Este Y Bueno Para Mi gente Que está fuera De De Betijoque Pues vengan A Betijoque Aquí Tenemos Muchas Muchos Para que Conozcan Aquí el pueblo Muchas 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 Partes Y vengan Y conozcan Andrea Launch Bar Y bueno Este Vayan a conocer La La casa De Rafael Rangel Aquí Somos Somos Nuestro Científico Rafael Rangel Vengan Al 25 26 De Diciembre A los Tambores Bueno Cuántas Tantas Cosas Que hay Aquí En Betijoque Y bueno Para despedirnos Muchas Gracias Leo Gracias a ti Andrés Por la invitación Este Te voy a Te voy a Corregir al principio Cuando dijiste Leo Primero estaba Viéndonos Este Yo soy una Persona Que creo En los Proyectos Y desde Que Comenzaste Yo Siempre Dije Esto Hay que Apoyarlo Si Eso Se lo Decía Yo A Marielena Cuando tu Me hiciste La invitación Yo dije Si De una Vez Porque Hay que Apoyar Nuestros Proyectos Hay que Apoyar Nuestra Gente Yo no Me siento A mirar Porque sentarme A mirar A ver Si acaso Vamos Vamos a No No es Sentirme Importante Y eso No es Así Lo importante Es la Persona Que quiere Hacer Algo Que lo Está Haciendo Y Muchas Veces Nos sentamos A criticar Lo que Estás Haciendo Es muy Fácil Es muy Criticar Entonces En vez De criticar Lo que Tenemos Es que Tratar De Construir Vamos A ayudar Vamos A aportar Y Bueno No habíamos Podido Hacer La entrevista Por Las Ocupaciones Pero Se lo Dije André Antes De que Termine El Año Lo Vamos A Hacer Y Así Fue Y Hay Mucha Gente Maravillosa Todavía Por Entrevistar Así Que Mi Mensaje Vamos A apoyar Andrés Benítez En este Bonito Proyecto Que Tiene Es De Nuestra Tierra Es Betijoqueño Le Gusta Lo Que Es Truillano Venezolano Si Entonces Vamos A aprovechar Tenemos Que Ayudarlo Tenemos Que Darle La Oportunidad Que Él Así Que Vamos A hacerlo Quien quita Un día Hacemos Un Andrés Benítez Fet Envitas A todos Los que Hacemos Un buen Concierto Así Que Bueno Ya Saben Andrés Benítez Mis redes Sociales Oye Lo que pasa es que No me acuerdo Voy a tomar Mi teléfono Para que Lo hagamos Bien Si Y así Yo le digo Cáles son Las redes Sociales Que Son Porque Tengo Dos Instagram Está El personal Pero También Tengo El mío Allí es donde Pueden Entrar Ajá Aquí Está Tengo Varios Tengo El de Acuna Para Academia Tengo Todo Aquí Está Soy Leo Alex Oria Cantante Ese es El mío Cuenta Instagram Soy Leo Alex Oria Cantante Pueden Entrar Visitar Ahí coloco Parte de los Conciertos De Acuntapó Orquesta Y también Acuntapó Orquesta Para que Puedan Ver los Videos De todo Lo que Hace Orquesta Soñando Algún Día Poder Pisar Nuestra Tierra Betijoqueña Y ustedes Puedan Disfrutar De esta Excelente Orquesta Y de Todos Sus Artistas Que Tiene Esa Orquesta Para que Bueno Puedan Bailarlo Y gozarlo Bueno Este A mi Me pueden Seguir En Instagram Como DJ Andrés Benítez En TikTok De Igual Manera DJ Andrés Benítez Y En Facebook Como Andrés Benítez Y bueno Este De verdad Gracias Por ver Esta Entrevista Vendrán Más Con el Fuego De Dios Y Saludos Cuídense Bien